Buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy obviamente toca analizar la primera jornada de FMS Argentina en Córdoba que fue este último domingo recién. 3500 personas en Córdoba en vivo viendo el evento, el evento de FMS Argentina más grande hasta la fecha. La energía y el público de Córdoba siempre es increíble y siempre pasan cosas muy buenas cuando FMS va para allá. Sin más preámbulos y para que no se haga eterno vamos a empezar a analizar batalla por batalla qué fue lo que pasó este domingo. Ok, la primera batalla de la tarde-noche fue Stuart contra MKS. En líneas generales creo que fue una batalla bastante igualada. Vimos una versión de MKS bastante lejos de la versión que vimos al principio del FMS del año pasado. Es un MKS que parece haber recuperado las ganas de competir, que está respetando el formato, que está con ganas de ganar las batallas. Está nuevamente en forma me parece. Enfrente de un Stuart que está en una situación similar, obviamente mucho mejor que como arrancó el FMS el año pasado y ya consolidado como un MC muy peligroso que le hace frente a cualquiera que ha ganado grandes batallas y que es el subcampeón actual de la Red Bull Argentina, no nos olvidemos de esto. Creo que fue una batalla bastante equilibrada con rounds que favorecieron más a uno que a otro. Creo que en la ronda temática, por ejemplo, MKS logró sobresalir y estar un paso por encima de Stuart. Rumores. ¿Qué sería? Son rumores lo que escucho por todos lados. Peor el que lo cree, el que lo cree es un tarado. No me conoce, pero habla mal por todos lados. Son solo rumores, debería de haber escuchado. Si alguien que te quiere te miente, no serías tu aliado. Pénsalo dos veces, sí, pensalo tarado. Porque antes de que te den la espalda te habían apuñalado. Son solo rumores, son solo rumores, son solo rumores de tu gente. Sí, sí, de tu gente. Que yo era bueno, era un rumor y ahora le mostré diferente. No soy un rumor, yo soy la verdad. Quieren rumores, váyanla a cualquier lado a cantar. Yo no soy rumor, yo no soy feliz. Esto es humor, los hago reír. Los hace reír, pero casi eso no agrada. Porque pasa el push line, lo que le gusta le agrada. Vos no sos rumor, sos la verdad. Pero qué pasa cuando el rumor se hace realidad justo en tu cara. Ay, que se no se nota bien, mi hermano. Este rapero acá no tiene orgullo. Es un rumor que se vaya por los yuyos. Que a mí me traicionan los amigos, lo dice complejo por los suyos. Los míos sí son reales. Este rapero no es talento. En los rumores dijeron que no era bueno y es un rumor que se ha desechado con el tiempo. En esta le sale raro porque supongo que quiere decir es un rumor que se ha confirmado con el tiempo. Que no era bueno y dice desechado. Entonces, desde mi perspectiva de juez, es un push line que no está clavado. Te falta que mientas en la hora que te saquen la careta. Olvídate del rumor de venir a tirar letras y aprende a tirar freestyle de una forma completa. Otra cosa que también me da pie a explicar algo que fue un lineamiento que tomamos con todos los jurados. Tuvimos una charla los cinco jurados con toda la gente de FMS y pusimos en común ciertos puntos para que todos interpretemos de la misma manera. Por ejemplo, algo principal que establecimos es, bueno, el cero como valor de 0 a 4. El cero es cuando casi no aparece. Esa barra en la que el MC directamente ni llega a la cuarta barra, se traba totalmente o no rima para nada y es, digamos, casi vergonzoso lo que sucede. Pero si no, en general, uno es como el valor más bajo dentro de las entradas comunes. Aunque un MC haga una entrada que sea muy buena, si no tiene estrictamente que ver con la temática que se está hablando, sea en el Easy Mode nombrar la palabra, sea en el Hard Mode nombrar las dos palabras, en la temática hacer un uso de la palabra que no sea solo nombrarla sin ningún sentido, es un 1. Por más que la barra sea muy buena, establecimos que vamos a poner un 1. En este caso el Push Line de Stuart, vamos a verlo. Ya no hace falta que mientas, en la hora que te saquen la careta, olvídate del rumor de venir a tirar letras y aprende a tirar freestyle de una forma completa. El Push Line puede estar bastante bueno, pero dice, olvídate del rumor de venir a tirar letras. En mi opinión, no está bien usado el concepto de la palabra rumor en esa frase. Esto no es que me esté ensañando con Stuart, que hizo una muy buena batalla. Simplemente uso esto que le pasó a él y que es lo que vemos en esta primera batalla, porque es algo que se repitió a lo largo de varias batallas y en varias situaciones. Entonces, es también para que entiendan un poco más del otro lado cómo estamos tomando los votos nosotros, sobre todo a partir de este año en el que se nos pidió hacer muy fuerte hincapié y también lo pedía la gente en que las temáticas sean respetadas al 100%. Entonces, todo Push Line que no tenga que ver con las temáticas es un 1 por más bueno que sea. Este rapero cruza mi frontera, espera otra forma de salir, pero tengo el estilo que lo vence y lo convence. Sobre el beat, tengo la forma de fluir así. Esto no es Chapecoense, pero también lo que lo tumba a unir aquí. Ahí, por más, con un poquito de combo con compas. Te pega como un ojo y lo hace mientras brota. Intenta hacer por accidente una forma de rapear que no convence a la gente. Y no es mi culpa, esa es culpa tuya. A lo Daniel San te gano haciendo la trucha. Este rapero con sus rimas de babucha, que por accidente casi ni se escucha. Muy buena. Muy buena. Es que lo que hago, yo le pongo vibra positiva. Hablar de Chapecoense es sortiva. No use como acote la muerte de varias vidas. De manual. De las que yo digo siempre de manual. Yo tengo ritmo y soy exigente. Hola, soy MKS. Tu accidente más grande fue meternos en la FMS. Muy buen uso de temática está haciendo MKS. Necesitamos otro descendido. Acá tiene la estúa. Que rapea pero mete púa. Se va a ir el helicóptero como de la Rúa. Muy buen minuto de MKS de lo mejor que hizo en la batalla. Quizá para el que no sabe, de la Rúa fue presidente de Argentina entre 1999 y 2001. Y en el año 2001, en medio de una crisis muy fuerte del país, él renuncia y se tiene que ir de la Casa Rosada en helicóptero. Porque si se iba por la calle, la gente directamente quería agredirlo. Entonces fue icónica esta ida de la Rúa en helicóptero. Y es un personaje político que después no ha aparecido nunca más. Bueno, si bien MKS tuvo unos minutos de temática muy buenos, sobre el final de la Ronda Deluxe, Stuart realmente dominó la batalla. De todas maneras, no voy a perdonarlo. Porque a pesar de que me pidió perdón, antes se animó a criticarlo. Tanto que valía esa cacha, se ve que también es un hermano. Me pide perdón, también tira la piedra y esconde la mano. Yo no te pedí perdón. Yo dije que no lo bardé, ni que quedé como un cagón. Te está haciendo un chiste, chabón asqueroso. Si estás perdiendo, no seas puto, ni estés tan nervioso. Eso ni siquiera merece ovación. Vos lo dijiste verdad, no me pediste perdón. Yo en cambio te voy a perdonar porque no tengo rencor. Y a pesar de que seas un mocho, me lo tomo con humor. Buena, muy buena. Y si te lo tomás con humor, ¿por qué le seguís llorando las palabras como un maricón? Si es tú, si le tomás con humor, ¿por qué lo metes al cacha? Te está ganando el temor. No me estando ganando el melón ni por calentura. Digo que te felicito y me río, me da ternura. Es más, me río tanta del cara dura que le pido a Klan que sonríe y nos reímos juntos con su dentadura. Alguien iba a nombrar la dentadura de Klan en algún momento. Era obvio que iba a suceder. Y estuvo muy bien clavada la de estuola. En tres, dos, uno, tiempo. Me entrena otro rampero por estar perdiendo esos chamullos. Pero yo no soy un gil de mierda, no me meto con chamullos. Tengo los dientes chuecos y sonrío con orgullo. Pero vos sabés que esos dientes no son duyos. Y eso no tiene razón. Pero está muy bueno, te voy a decir algo que sí tiene razón. Él después nos pide perdón, nos nombra tercero, dice el cabrón. Y entonces, ¿por qué bardeaste a cacha en tu minuto de presentación? Yo solo aclaré que no era mundial, que no tenía buena G. Obviamente dije que no fue mundialmente. Porque hay más niveles en el mundo y falta muchísima gente. Y eso me parece muy bien, pero la cagaste. Porque aunque después me bardies a mí, primero a él lo bardiaste. Capaz que no es campeón mundial, es sin campeón internacional. Pero aún así dejá de criticar lo que nunca lograste. Terrible, terrible entrada. Muy buena entrada. Merecido parar la batalla con esa entrada. En 3, 2, 1, tiempo. Tenés razón, yo no lo logré y eso es verdad. Pero yo sí por lo menos fui al campeonato mundial. Una vez de M, gané un tercer lugar. Cuando vos estabas rogando de una oportunidad. Pero está bien mi nega, yo no te quiero bardear a vos. Y al fin y al cabo ya estoy ganando la escalera. Aparte no lo bardeo, ellos son mis colegas. Pero no los critico, ni adentro ni afuera. Buena. Ay, la del monopolio, ahora lo critica. Pobre nene, muy obvio. Si por esa rima la pusiste en todo internet. Porque sabés que se ofendió y yo nunca busqué ofender. Está muy bueno y vamos a ir hablando de los rumores. La del monopolio quizás fue mala y causó dolores. El problema es que réplica justo había bardeado al público. Y vos me bardeaste a mí, pero no te preocupes, los novatos aprenden de los errores. Muy buena también. Réplica se expresó mal. Vos lo hiciste quedar mal. Él habló de odio a la molestia. No de odiar, pero hace lo que le conviene el que quiere ganar. Un buen 4x4 deluxe en el que Stuart se impone. Y yo creo que logra recuperar esos puntos que quizás había perdido en la temática. En la que MKS había estado muy bien, sobre todo en la segunda con Accidente. Y esto lleva a la batalla a una réplica. En la réplica MKS logra estar más firme. Logra demostrar algunos atributos que no le veíamos tanto el año pasado. Como yo les venía diciendo. Y se logra llevar dos puntos fuertes, interesantes. Contra un rival como Stuart, contra el que no va a ser fácil llevarse los tres puntos. Y creo que si está bien, Stuart puede luchar arriba. Creo que vimos una batalla muy interesante entre dos MCs. Que hoy por hoy son muy competentes y que manejan muy bien el formato. Que no lo hacían el año pasado. Stuart arrancó como el nuevo. Y arrancó en las primeras batallas sin buenos resultados. MKS arrancó siendo el peor puntaje de la primera fecha. Y este año están mostrando otra cosa. Son MCs que ya conocen el formato. Ya tienen cierta experiencia. Y son un gran rival para cualquiera. Pasamos a la segunda batalla. Que fue Cacha contra Replik. Una especie de revancha de lo que había sucedido en la última jornada de la FMS Argentina del año pasado. La batalla arranca con un Replik muy errático. No sigue bien el formato. Pierde palabras en el Hard Mode. En el Easy Mode no utiliza bien las palabras. En mi planilla y seguramente en la de muchos de los jueces obtuvo un montón de unos. Por esto que les estuve explicando de que MC que no sigue la temática por más que la barra pueda ser buena es un uno. Cacha siempre es un MC que estamos acostumbrados a que sea bastante más regular. Suele seguir muy bien el formato. Y más allá de esto creo que no estuvo en uno de sus mejores días. Tuvo una batalla regular. Mejor que la de Replik durante las primeras rondas. Pero en líneas generales vimos un Cacha más cercano a lo que fue el Cacha del FMS el año pasado. Que al Cacha campeón en México. Creo que todavía Cacha no logra encontrar esa sintonía con el público argentino. Que sí logró encontrar con el público mexicano en los últimos meses. Cuando llega el minuto a sangre y los formatos más estrictos desaparecen. Replik logra relajarse un poquito más. Empezar a mejorar un poquito el rendimiento. Y es sobre todo en el deluxe. En el 4x4. En donde aparte de sacar puntos de skills. Empieza a competir con Cacha en algo levemente similar a lo que pasó en la última jornada del año pasado. En la que empiezan a medirse las técnicas. Y Cacha intenta entrar en el terreno de Replik. Pero en este caso creo que le sale de una manera menos exitosa que lo que había hecho en el año pasado. Donde había logrado conectar unas buenas rimas que le permitieron de hecho ganar la batalla. En este caso Replik recupera algo del terreno perdido y termina arañando una réplica. Siento que la batalla está bien. Volví a verla. Y en este caso siento que esa inclinación hacia Replik que había mostrado mi planilla. No fue del todo correcta. Y me parece que la réplica es correcta. Parte de este reajuste de las características con las que va a votar el jurado. La forma de votar y la manera de encarar el respeto y no al formato es algo de lo que nos estamos acostumbrando. Y esta fue una batalla desafiante en ese sentido. Porque teníamos un MC como Replik que si bien intercala algunas rimas muy buenas y un buen uso de skills. En algunos casos no respeta las temáticas. Y soy consciente de que eso tenemos que empezar a penalizarlo nosotros como jurados. La primera vez que lo digo. Me expresé mal, ya lo dijo mi amigo. Pero estos guachos siguen tergiversando. Por eso esta cultura nunca va a estar progresando. Esto no es cultura, saben que es el contenido. Cuando tengo la estructura yo lo mato al mal parido. Porque esto es una locura cuando suelto contenido. Vieron que fácil es copiarle a él el estilo. Ahí está. Copiar el estilo. Hubiese sido copiado si lo tuyo tendría sentido. Pero no, amigo. Escuchando te lo compino. Tienes que versos diferentes de a poco por vino. Déjenme estar hablando. Si sabes que tengo los versos con el contenido. No, pero que quiere ganarme saber que ganó en el desafío. Hoy lo mato a este mal sentido. Porque me meto en el terreno y él no lee en el mío. Ahí, no hay claro. Dijo nada para decir nada. Por eso en vos este se caga la concha de tu hermana. Ya me tenés harto. Es un ven de humo. Es un ven de humo. Entiendan, es un pelotudo. Es raro ver los réplics saliendo de su lugar. Se sobrevaloran cuando tú y no sos realista. Siempre haces lo mismo y vas sin punto de vista. Tienes seguidores, pero no seguís la pista. Buena. Sé que no sigo la pista. Entonces, ¿cómo lo hace este artista? Frases que escribistan de mis palabras. Escucha que saco chispa. Este no habla porque no insistas. No tenés verrape, no hay escape. Ni salida. Mejor que la cara. Se tape porque soy un suicida. Este en la pista va sin vida. No me insistas con punto de vista. Soy pudín y todo un escapista. Buena. Yo dice que hudín y primi ni mi ni vi. Y como vigi. Skys del limi niggi. Así como yo los imprimí. Vistiendo Sergio Tachini. No remix. Hay gente que por ahí en internet los veo cuestionar mucho a réplica. Puede gustarte o no su estilo, pero está diciendo algo ahí. Si no lo entendés tenés que prestar más atención y escuchar con mayor detenimiento. No está diciendo palabras sin sentido. Quizá no meritaba parar la batalla, pero no me parece que sean palabras sin sentido la que está diciendo. Uno, tres, cuatro. Tienes razón, tienes razón mi compañero. Y sky is the limit cada vez que yo sueno. ¿Vos te crees que sos bueno? Es sky in the limit porque hoy lo mando al cielo. Buena respuesta. Sky is the limit lo ves. Sky is the limit for it. Sky is the limit for it. Pero en el infierno falta mucho por recorrer. ¿Vos no te crees MC? Yo te mato en el beat como un beatmaker con su medium. Si en el beat yo te consumí con el beat porque saben que voy a mil. ¿Ves qué fácil hacer tus técnicas? Y sobre todo así. Sí, sobre todo así. Prim, yo te lo explico así. Un MVP, un King, ¿sí? Si vos lo viste cuando yo fui por ahí. Te lo explico de una manera perfecta y sutil. Te mato sobre el ring con mi mensaje. Si no traje, lo que traje son tragedias. La miseria en mensajes. Vos no me haces nada, te pones el equipaje. Porque este se cree el King porque de chico hacía ringraje. Yo de chico hago ringrajes y hago que del ringraje. Ese es mi mensaje traje. Demasiado rindo y cojo camuflaje. Lo que vos no podés hacer, ni media frase. Sabes que pase, me molesta que vos tengas el destite. Que yo haya dicho lo mismo, pero a quien le grite el trip. Ese es el problema en improvisaciones. Vos te quejas de lo mismo. No tenés todos estos dones. Bien, la batalla de una réplica en la que Cacha se impone con claridad. Y se lleva dos puntos. Creo que Cacha se va a enfrentar con el desafío de reconectar con un público con el que no termina de conectar más allá de lo que pasó en México. Tuvo mejor recibimiento. Tuvo un desempeño que estuvo bien. Se llevó la batalla. Pero todavía no pudo mostrar acá ese Cacha confiado y con el autoestima alta que de repente le hacía frente y hasta podía ganarle a Asesino en México. Por el otro lado, un réplique que ya no le va a alcanzar con sus técnicas. Necesita empezar a respetar el formato si quiere ser competente y ganar batallas. Ya no es como en el comienzo del FMS del año pasado en la que los MC no estaban tan adaptados al formato y él podía darse el lujo de ganar batallas de esa manera. Ahora va a tener que empezar a respetar las palabras, las temáticas, el hard mode y demás si quiere ser un MC competente. Si no, yo creo que la va a pasar mal este año. Tercera batalla. Clan contra Nacho. Creo que vimos un clan en sintonía con este cambio que hizo en las últimas fechas del año pasado. Venía de ser un clan un tanto más desganado, un tanto más cercano a ese estilo de plazas en el que la epicidad y algunas respuestas le eran suficientes para ganar batallas y ahora se dio cuenta que tiene que recurrir a otra cosa que es un formato mucho más complejo, tiene que respetarlo y que le sirve también una herramienta que él había dejado medio olvidada quizás en algún momento que son sus técnicas. Es un MC que tiene muy buena puesta en escena, que también a su manera, un tanto rústica y particular, logra ser bastante musical o original con su flow y son todos elementos que en la planilla suman, tiene poco relleno. Es un MC que de pronto el año pasado parecía, lo veíamos como un MC un tanto complicado con el formato, de hecho estuvo a punto de ir al repechaje si no fuese por el retiro de Boz y Dani. Y finalmente este año se lo ve más acomodado, se lo ve mejor, que se llevó unos tres puntos en una batalla quizás no muy lucida necesariamente, pero en la que creo que hizo lo necesario y respetó lo suficientemente bien el formato y confió en su rap y esto le alcanzó. Frente a un Nacho que debutaba y que tuvo buenos pasajes, tuvo momentos buenos, respeta bien el formato, pero quizás le jugó un tanto en contra los minutos a sangre en los que hubo primero un beat doble tempo y después un beat complejo que ahora vamos a analizar un poco, que lo llevaron a no poder remontar este buen desempeño de Klan también y perder así, quedar último en la tabla ya que Klan fue el único que ganó sin réplica y se llevó los tres puntos directos. ¿Qué pasó en el segundo minuto a sangre entre Klan y Nacho? El asunto es así, Sony pone un beat que suena doble tempo porque golpea a Bombo y Tacho a la mitad del tiempo del Boombap, pero en realidad tiene el tempo del Boombap. Sony después hablando con él, él me contó que él lo piensa como Boombap, pero tiene el Tacho en la mitad de los golpes, entonces el MC lo interpreta como beat de trap, digamos. Y nosotros los jurados, como tenemos que poner puntos por entrada, también lo contamos así, entonces se hacen entradas muy largas que de pronto no se empiezan a respetar. Entonces el MC tiene que hacer seis entradas. Si lo contamos como un Boombap, terminaron haciendo diez y once entradas respectivamente. Si lo contamos como trap, hicieron cinco entradas. Es un tema que quizás haya que ajustar o poner en claro entre MCs, Sony y jurados y que quizás hizo un poco incómodo ese segundo minuto en el que parecía ser un beat súper lento y generó un poco esa desprolijidad también con Misio al no poder entender cuándo tenía que cortarle el tiempo.